Banco Ficosa a inicios de año lanzó la convocatoria del premio Mujeres Adelante que representa uno de los componentes de servicios cuyos objetivos están dirigidos al mejoramiento y bienestar económico y personal de las mujeres profesionales, jefas de hogar y empresarias en Honduras, contribuyendo con la inclusión financiera y empoderamiento de la mujer. La verdad que como banco nos sentimos sumamente orgullosos, en estos 28 años del banco hemos conocido a la mujer desde sus inicios cuando solo tenían un sueño y que hoy son grandes mujeres que están posicionadas o bien en una empresa o bien han puesto sus negocios donde hemos visto ese crecimiento y una de las cosas que el banco patrocina realmente es cómo nosotros podemos apoyar a la mujer. Durante la convocatoria se postularon más de 50 mujeres emprendedoras que se evaluaron para ser premiadas de acuerdo a sus capacidades y talentos en las categorías de emprendimiento descriptivo, empoderamiento económico, emprendedoras sin fronteras y liderazgo empresarial femenino, donde se definieron 15 finalistas para posteriormente seleccionar a las cuatro mujeres hondureñas que resultaron ganadoras. A veces la mujer tiene un sueño y se ve limitada cuando quiere poner su negocio, pero lo más importante de todo es que tenemos esos sueños, nos permiten que comencemos tal vez en pequeño y vayamos avanzando poco a poco, pero hoy sí va a encontrar más oportunidades de que pueda ser financiada y que obtenga los recursos para poder poner su proyecto, ¿verdad? Hoy hay muchos organismos internacionales que están apoyando a la mujer y los bancos tenemos programas especiales, entonces la mujer hoy tiene que atreverse, como dijo una de nuestras clientes, tenemos que ser atrevida y tener pasión con lo que uno hace y siempre vamos a conseguir lograr nuestros objetivos. Las ganadoras que son de diferentes partes del país se llevaron un reconocimiento por su destacada participación, más una compensación monetaria de 30.600 lempiras que apoyará en el desarrollo de su empresa o iniciativas y un homenaje público a través de las cuentas FICOSA. Las ganadoras fueron Angélica Gatlin, Sandra Moura, Elizabeth Velázquez y Elizabeth Velázquez Matute. Para Canal 6 con cámaras de Oscar Medina y la edición de Osvaldo García les ha informado Elías Acosta.